Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. En Puer Beach, una playa en el oeste de Arabia Saudita, es posible olvidar, al menos por un momento, que se está en este reino ultraconservador. Pagando un derecho de entrada de unos 80 dólares, aquí las mujeres pueden bañarse en las aguas del Mar Rojo en Bikini. Y las parejas no están obligadas a presentar un certificado de matrimonio a la entrada, como ocurre en otros lugares, como los hoteles. Solo el alcohol está oficialmente prohibido, como en el resto del país. Y se pide a los asistentes que dejen sus teléfonos móviles en la entrada, para garantizar la privacidad. El DJ es genial. Antes no estaba permitido. Es el paradigma de la diversión. Era nuestro sueño venir aquí y pasar un hermoso fin de semana. Tras la puesta del sol, la playa se convierte en una discoteca al aire libre, al ritmo de música occidental. Antes, los sauditas tenían que viajar al extranjero, a otros países de Oriente Medio o a Europa, para disfrutar de este tipo de libertad. Fui criada aquí y hace unos pocos años ni siquiera se nos permitía escuchar música. Así que esto es como un paraíso. Ni siquiera puedo explicarlo. Es inimaginable. Desde hace cuatro años, el país se ha embarcado en una campaña de reformas económicas y sociales, bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohamed Bin Salman. Ahora las mujeres pueden conducir, los cines reabrieron y ya no hay segregación por sexos en eventos deportivos o musicales. Pero la apertura ha estado acompañada de una política implacable contra los críticos del príncipe. Y muchas activistas de los derechos de las mujeres están detenidas. Y Pure Beach no se dirige exclusivamente a los habitantes del reino, sino que también pretende atraer a los turistas. Apuntamos al turismo local. Encontrarán a muchos sauditas aquí. Pero claro, al mismo tiempo ponemos el acento en el turismo regional e incluso internacional. El desarrollo del turismo es uno de los pilares de Visión 2030. Un plan de reformas promovido por el príncipe heredero para reducir la dependencia de la economía saudí del petróleo. El país emitió sus primeros visados turísticos en 2019 y anunció que quiere atraer a 30 millones de turistas cada año para 2030. Con el auspicio de Color Shop, la cadena de pinturas que protege y renueva tu hogar a un solo clic. Entra a www.colorshop.com.bo y dale color a tu vida. ¿Qué esperas para comprobar el poder de la nueva fórmula mejorada de detergente Bolívar Acción Dual? Ahora, 100 gramos más a solo 14 bolivianos. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.